es sólo el último trabajo del realizador sencer lorenzo montul se ha estrenado online en el festival internacional de cine de huesca relata la historia de soledad de aquellos que viven sin compañía se grabó en cuatro días en el mes de noviembre en huesca más de 100 cortometrajes se proyectarán en esta muestra